Y así es como finaliza la realización de estas canastas florales, las cuales serán llevadas en la calenda tradicional que se realiza antes de la fiesta, anunciando la llegada de la fiesta de la Virgen, de la fiesta patronal al pueblo. Y bueno, pues en este día 13 de agosto 2024. Bienvenidos amigos allá para todos, un saludito bonito día y bueno pues bienvenidos. En estos momentos así es como esas canastas que pueden ver acá, primero que nada las amarran, amarran los flores y bueno pues ya que están en rollitos empiezan a pegarlas en la canasta así tal cual como se ve que está haciendo esta señora y bueno pues así es como todos los invitados y bueno pues quien guste ayudar están realizándolo. Miren de este lado ya tienen sus rollos y bueno pues de este lado ya hicieron una canasta la cual quedó así, solamente falta meterle flores por dentro y bueno pues de este lado está otra, miren esta se ve muy bonita de puro color rojo. Además de este lado están unos señores realizando lo que son los este ramitos de flores los cuales se meten dentro de las canastas para que esas flores una vez que ya estén bendecidas al siguiente día después de ser llevadas por el pueblo en la tradicional calenda sean repartidas a todos los habitantes y bueno pues a todos los que acudan a la celebración eucarística del día siguiente por la mañana amigos. Así es como se repartan a cada uno de los que asisten al templo católico y bueno pues después de eso también realizan todo lo que pueden ver aquí todas las personas todos los invitados así sean jóvenes niños señoritas están realizando esto que se llama la tradicional canasta floral amigos bienvenidos de este lado pues ya van partiendo hacia el templo católico para poder ir a dar su oral le dicen cuando este tienen como pendiente un horario en el cual es específico para hacer una oración un rosario y bueno pues es por eso mismo que acuden en el crazy en el que son las primeras y bueno pues es que no se encontró así como un presionador y juan muchos que hay que no se encuentre hasta la granja de las canastas y bueno pues pues me siento que es muy importante para que las canastas y pues las canastas y bueno pues alера de las canastas que se encontró en el roche de la canal y bueno pues las canastas que sea el corriente que la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!